su contenido que vamos a ver y ya van bastante adelantados lleva uno lleva ya 10 y aquí me mató un payaso o no 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 te acaba uno y está a dónde va su amigo jokers nos dejó aquí vamos a poner una línea de aquí Nivel 120 hash Ok Dos kios Aquí hay un venado, nooo Ok Vamos a darle Maturili al... Venado Hola Nivel 58 Ah, desactivaron mi... Granada Ni... ¿A dónde vas? ¿A dónde vas amigo? Ah Si le di Maturili... Oh No Canturili Si no vere each other Eww Eh, yo do susernación de senochin Eww Ok Y 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 se llama, para comprar los cofres. Ok, ¿dónde estoy? Ok, todavía no empiezo. Ok, ahora ahora son equipos. ¿Dónde vas, amigo? Lo metí y me mató. Ok. Somos mi mismo equipo, amigo. ¿Qué te pasa? Ahí está. Ahí está. Vamos. Hola. Ahí está. No. Ok. Ok. No sé qué pichar. Ok, mataron a alguien aquí. Creo que fue el amigo que maté hace ratito. Vamos a poner un amigo aquí. Vamos a buscarnos. Ok. Tengo poquito lag. Lajo. ¿A dónde lo visto, voy a matar al hombre a salón de más? Noss. ¿Qué pasa? Sí, no sé qué pasa. ¿Qué pasa? Nossos de aromas. ¿Qué pasa? Sí, no sé qué pasa. ¡Qué pasa, no sé qué pasa, ¿sie lo Gilbert? ¿Qué pasa? Eh, nos estáis. ¡Ah! ¡Smejamos! No sé qué pasa. ¡Hombregá, nos estáis. ¡Ah! ok 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 para andar buscando al otro me dieron material malo son puros los cantos que vamos a brincar aquí tengo bastante lag ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? ¿alguien más lo mató? sí ok me alcanzó a iris ok es el anahu bueno un saludo para mi amigo haber muchas gracias por la lag amigo parece que hay alguien aquí no 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 ahí está ok ok yo soy perdida no 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 era mi mi mina no 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 lo no 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 segura ok ok Ahí viene Ahí está Por malo Incluso que tengo muchos lag Si los estoy matando Ahí está Oh no, 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 no Boom Vamos, vamos, nos acaba el siguiente Aquí no se mira ni nada Ni nada porque Hola Shoot Ok Eww Caí a la mina y no la tiré en la Un single Relájate mía, relájate Ahí está Se acabó el tiempo y... ¿Quién ganó? ¿Ganamos nosotros? Si Nice Bueno eso es todo Uhhh Bueno eso es todo por ahora amigos Los viro en el siguiente video Ay subí Ok En bribe El決io Un 3 El 6 Hice Un 3 El 47 Gracias.